Este jueves Mira, es un millón y medio ¿Se lo pasas directamente a Don Fatia? ¿Nadie más entendido? Ah, sí, sí Este pobre tonto está forrado en billetes Envuelto en un dilema ¿Darle tus acciones a Burak? ¿Qué es eso? Lin Yapi le pertenece a Burak Él es hijo de Yupin Soglu Yo no Las mil y una noches De lunes a viernes a las 11.45